ahi le va ahi la era de visita y el objetivo tambien porque quieren que nos acompañe si me hagas un sitio de modelo de vida aqui por favor vamos a organizarnos yo soy el general de los aseos si son tan amables de ponerse para platicar con ustedes si son tan amables no no los que no traen arma vamonos no no dime por el motivo esta detenido esta detenido esta detenido esta detenido si no esta detenido puede continuar voy a atender un llamado a la ciudadanía señor ahora identificate no trae ninguna identificación no puede detener a los elementos no puede detener a estos elementos quien es ahorita quien es el yo soy responsable tiene su nombre tomale nota su nombre por supuesto eres un servidor público mediante un oficio yo me regreso eres un servidor público ven no 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 Gracias por ver el video